¿Por qué dijo que usted y yo estamos condenados a quedarnos solos? Nada, son cosas... un mal chiste. Porque usted espera, yo espero. Son pavadas que se me cruzan por la cabeza, nada más. ¿Y a quién espera usted? A alguien que no va a volver. ¿Quiere que le traigan una gaseosa? ¿Para endulzar la espera? No, no todavía, gracias. ¡Basta, por favor! No, 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 no. Escúchame, tengo un plan para sacarle el pupi y el ojo. Mirá todo lo que está comiendo. ¿Sí? Se está por fondo todo, sí. Lo voy a entrenar, lo voy a sacar a correr un poquito, para que se haga alguna minita, ¿entendés? Pero puede ser que se haya atado a una que ni siquiera sabe si le va a dar gol. Bueno, dale, dale, anda nomás, anda. Che, ¿y vos qué pasa? Parece que necesitás el mismo remedio. Yo estoy casado, nada más, nada más. No es eso, nada más. Vamos a dar cuenta que te creo. Vení, ayúdame un poquito y más duro que más. Terquito, ¿mucho laburo? ¿Me están agarrando? No, Terco, más vale que me dé bola, porque tengo una receta para salvar a tu corazón herido. ¿A qué? A ver, pupi, vos hacerme caso a Diego, ¿eh? Que te va a ir bien, ¿sí? ¿De qué hablan? Terco, entregate a un entendido. Hacerme caso, vení. Hay que eliminar toxinas, hay que relajarse, hay que moverse un poco, hay que mover ese esqueleto, dale, deja de comer, deja la medialonita ahí para después. Vení, levantate, papá, hacerme caso a mí. Si vos no estás conforme con el resultado, me bajás el sueldo. ¿Te gustó esa? Bueno, entonces andá tranquilo que yo me ocupo acá de trabajo, así vos te liberás un poco, ¿sí? ¿A dónde voy? Andá, andá, ponete ropa deportiva, no podés salir así, dale. Vamos arriba, Terquito. ¿Qué vamos a jugar? Ya empezamos a mover. Yo ni en la platea sirvo para jugar, ¿eh? Pero te vas a jugar a algo, Fulbito, algo vas a ver que Diego te va a sacar un nuevo goleador, hacerle caso. Vamos, ¿qué? Vamos arriba, ¿eh? Para esto, déjame la misma. Un, dos, tres, un, dos, tres, ¡Vá, no, 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 no! ¡No me voy a pasar! Vos tenés que poner solo, actitud, Terco. Esa actitud, Leo, me decís. Primer día de trabajo, ya te está quejando, Terco. ¿Cómo es? Basta, pará, me doy media luna. ¿Cómo media luna? Vos lo trajiste, vos lo echás. ¿Qué pasa? No, pará. Pará, corre, chico. Coso. Hola. Hola. ¿Dónde fuiste? No. No. Bueno, ¿y es definitivo o está...? No, no, me quedo definitivo por ahora. Bien, flaquita, no sabés lo feliz que me hace. Pensé que te perdía para siempre. Entendí que no me puedo ir. No me puedo ir, menos de esta manera. Sí. ¿Y Marco ya lo sabe? Sí, ya lo sabe. ¿Y cómo se enteró? Por Isabel. Intuición femenina. Sí, mira cómo son las miras con esas cosas, ¿no? Horrible, tiene un ojo clínico. ¿Y dónde te enganchó? Porque ni yo sabía por dónde buscarte. Fue a la terminal a buscarme justo. Llegó antes de que yo subiera el micro para irme a Santa. ¿A Santa? ¿Te ibas a ir? Sí. No te puedo creer. Bueno, ¿y ahora que sabe que estás embarazada, que estás esperando un hijo de él? ¿Qué van a hacer? ¿Volvieron a estar juntos? No. Pero te quedaste por él. Marcos me hizo entender que no podía irme así. Y que bueno, él también es el padre del hijo que estoy esperando, así que no podía ser tan egoísta. Claro, claro. Él es el padre del hijo que estás esperando. Diego. Dale. Ya hablamos de esto, ¿no? Sí, va a entrar. Que me arrepienta de haber venido a la cuba. ¿Le hablamos? ¿Qué? Bueno, nada, nada, nada. Olvidate. 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 No dije nada. Va. Lo que quiero que sepas es que con Marcos o sin Marcos yo estoy flaca. Yo no sé eso. Y te lo agradezco, pero tengo que asumir esta responsabilidad. Voy a tener un hijo sola. Y es así. No... No puedo estar con alguien por estar. ¿Podemos ser amigos? No me queda otra. ¿Podés ser mi amigo? En las buenas y en las malas, flequita. ¿Comiste? Uh-huh. Vení, sentate. ¿Qué te preparo algo? ¿Querés algo sanito? Sí. Dale. Ya te traigo. Gracias. Es alucinante que vengas acá a cocinar. ¿Alucinante? Sí. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo va? Claro, porque tu comida realmente fue un éxito. El delivery no da barco. El barrio entero come cucutas. Es alucinante. Ay, qué bueno. Estoy re contento. Y lo más importante de todo, que vamos a estar como más conectados. Sí, sí, ya te entendí, te entendí. Listo. Listo, listo. Bueno. Lo que tengo que ver ahora es cómo te pago. ¿Entendés? Porque yo tengo dos atrapas acá que no hacen nada, pero lo tengo que pagar igual. Y no te puedo hacer un contrato fijo. No, está bien, está bien. Está bien, te entiendo. No, yo pensaba cobrar sobre cada venta. Claro, sacamos el costo y de la ganancia te llevas un porcentaje. perfecto, perfecto bueno, entonces solo quedaría organizar mis horarios para usar la cocina, ¿podría usarla? usa todo lo que quieras usar gracias, gracias, gracias gracias, gracias, terquito no sabes lo feliz que me haces estoy de verdad, súper agradecida no quiero perder más el tiempo voy ya a hacer las compras esperá que te doy plata no, para nada, porre la voz, chao gracias, terco gracias, terco que grande, terquito que grande, mirá como te cambió la cara mirá como te puso sí, sí, pero mirá como te pone Alejandra te das cuenta vos, y ahora la vas a tener cerquita además, va a estar cerquita sí, sí, va a estar cerquita, sí, sí, sí va a estar trabajando la vas a tener cerquita para comértela no, 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 no sea maleducada no, a la comida a la comida puede tener cada cosa Gracias.